Hola amigos, acá están, sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal Esta vez estaré jugando Shinobi Masta, Senga, Kagura, Niurinku Y pues como dice en la descripción amigo, tenemos una colaboración con Queen Blade La verdad no me he visto este anime, no sé si hay un anime de esta colaboración la verdad Pero uff, están super los personajes de la colaboración Ya que anteriormente creo que es la parte 3 de la, de esta colaboración creo yo Y pues han traído pues 3 personajes nuevos de la colaboración que están super Y pues lastimosamente que no tengo gemitas para girarle ahorita pues Nomás le he girado, creo que le he girado como 200 gemitas por ahí Y pues solo logré tener un personaje que te han garantizado durante los 3 giros Y bueno, esta es, es una de las de la colaboración, es la LR Y uff, uff, este personaje está super Y mira, se ve muy muy linda cuando se extrae La verdad, esta es, esta es super esta carta Esta es la segunda de la colaboración Y uff, también está super Mira esa, hasta mira la, la, la portada de la Personaje, está super este personaje la verdad Sus trajes, todo, uff, y dicen que Están super rotos los personajes la verdad Este es el otro de la colaboración que está también, está muy mono, está muy linda Pues me gusta a mi la verdad En mi cuenta principal, pues la verdad, esta fue la única que logré sacar Ya que la suerte no estaba de mi lado Y pues, anduve viendo yo por la K-WAP Y pues la verdad No, me fijé que a unos A unos Ahí pues le habían dado los 3 personajes de un solo tiro Y la verdad, la verdad, uff Esto sí que es una grandísima suerte la verdad A mi nunca De que llevo jugando este juego Del tiempo que llevo jugando La verdad, nunca me han dado los 3 personajes Del evento de la colaboración Pero uff, ese amigo tiene una super suerte Y pues aquí están los personajes del evento pasado Que son un poco, digamos, antiguos Pero están super también Que ya que en mi cuenta, pues en esta Actualmente cuando salió La segunda parte de la colaboración Solo logré sacar a este personaje Y también logré sacar a este otro personaje De la colaboración Que uff, están super lindos No me quejo pues Y también saqué a esta Que es la que más me gusta De las 3 de la colaboración Es la que más me gusta, la verdad Se ve muy, muy linda La verdad Y aquí está Estos son los demás de la colaboración Que ya De mi Pues no los logré sacar Solo logré sacar 3 de la colaboración La verdad pues Estoy muy contento pues Y esta super super mundo También esta otra Ya que Me hubiera gustado tenerlo La verdad Pero La verdad No tenía muchas gemitas Aguardadas Ya que En un evento anterior Había gastado 150 gemitas Ya que No estaba enterado Que iba a salir esta colaboración Pero Lástima Y tenemos este otro personaje Que está super super También en su vestuario Uff Pues la verdad A mi me encantó Esta colaboración Lástima que No entendí la colaboración Pues Completo la verdad Pero Me conformo con el personaje Que me han regalado De la colaboración Y ya que Está el evento Pues Este es el personaje Regalado Que dan De la colaboración Y pues Uff Está super También Está muy muy super Y este es el otro De la colaboración La verdad Que te lo dan También Y creo que Este creo que Es de la colaboración Hacer un traje No sé si es del evento Pero También Le están regalando Aquí también Hay unos eventos Para farmear gemitas Un super Y tenemos aquí pues Lo que es Un área de eventos A donde pues Saca su personaje De la colaboración Pues viene aquí Y saca sus Podemos decir Sus Digámosle que son Sus cartitas Para evolucionar Los De la grande SR Y pues Con esto Lo subirás A AR Bueno AR No hay necesidad De tener esto Pero AR Después como esto es La LR Necesitarás tener Como 81 De estos Para subirla A la UR Pero como Su segunda Pues Parte Pues la verdad Y después de esa Te estará farmear Para ganarte Estos otros Que son los doraditos Que ya De esa Pues ya Lo podrás subir A LR Igual a esta Personajes Están muy monos La verdad Me encanta Esta colaboración Y pues Como digo Esos son los únicos Personajes Que a mi me tocaron La verdad Pues ya que Ahorita está el evento Pues de Del Tvp Y pues No me ganamos Que otros Tvp Y pues Voy a Estar a posarlos Todos En el tiempo libre La verdad Y voy a intentar Ganarme Todas las que Estarán aquí La verdad No me necesitarán Para Tirar A la colaboración Lastimosamente Pero Tengo que intentarlo La verdad Aquí está Esos son mis personajes De la colaboración De colaboraciones Pasadas La verdad Que yo tengo No hay 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 Creo que Este se llamaba Esta colaboración Creo que Se llamaba Venis Vacation Creo que Se llamaba No sé La verdad Pero Estuve Super También La verdad Me gustó Mucho De que Solo Lo voy a sacar Esos tres personajes Tenemos Esta La verdad No sé Como se llama Este anime La verdad Tenemos Solo Estos Tres personajes Estos Super La verdad Y A esta La tenemos La verdad Tenemos A su traje Que es De la otra De la otra Pero De la que me ha dado De esa parte Pues Recién Salió El evento Y Me gusta La verdad Me gusta Aquí Tenemos La otra Y aquí Tenemos A esta Y pues Lastimosamente The High School De que esté Pues Solo saqué A Rías Gremory La verdad Pero Ahí está Mi Rías Gremory Y Aquí Pues Vamos A ver Mis personajes UR Y LR La verdad Por aquí Estaba Los personajes Estaban dando Regalados Este es Uno de los Que estaban dando Regalados Este es Super La carta La verdad Y Este 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 Es del Evento De la Colaboración Que está Donde Regalado Pero La logré Sacar Ya que No la Tenía No logré Sacar En la Colaboración Pasada Y tenemos A esta Otra Que Está Linda La verdad Está Muy Muy Linda Y Vamos A ver ¿Dónde está La carta Que saqué De la Colaboración ¿Dónde? 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 Vamos A ver Vamos A ver Aquí Aquí La mostraré Es esta La verdad Pues La única Que lo voy a Sacar Pero Estoy conforme No me Quejo Y Pues Y Bueno Mi Amigos Hasta Aquí El Vídeo Espero Les Ha Gustado Pues Y No Olviden Suscribirse Y Dale Me Gusta A La Página Y Suscribirse Amigos Me Ayudarían Un Montón Hacer Crecer La Comunidad Amigos Los Quiero Mucho Adiós